Pierde Jara, después comete falta Jara y tendría que ser amonestado Jara Dentro duda el arquero, ahí está la volea, Ramón lo tuvo Ávila Trado Rafa, se viene Montiel, segundo palo Martínez ¡Está porr! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video